¡Hola, mis peltopianos! ¡Hola! Como pudisteis ver en el avance de la semana, por fin toca top y opinión. Andú. O hundo. A mí me gusta más hundo. A mí también. Que andú. Que andú, sí. Pero bueno. Pero bueno, andú, porque para quien no lo conozca, es un juego, aunque es un poco tipo escapa, tipo exit y demás, es un juego de deshacer la historia de alguien. Seremos tejedores del destino. Pero antes, no os olvidéis suscribiros, ¿vale? Ahí abajo, al botoncito rojo, suscribirse para no perderos nada, ¿vale? Efectivamente. Y ahora vamos con la opinión. Lo primero que hay que decir de este juego es que han venido en dos packs. Uno fue el primero de ellos, que con los tres primeros tomos de tejedores. Eso es. Tres primeras cajas que son... ¿Cómo eran los nombres? A ver... Festival del Cerezo en Flor. Correcto. Una maldición del pasado. Correcto. Y Sangre en el Callejón. Y luego han salido estos dos más tarde, también juntitos, y son Saber Prohibido y La Fiebre del Tesoro. Luego hablaremos del tercero que irá aquí, que también tiene muy buena pinta. Así que... Un poquito características del juego, la mayoría 45-90 minutos. Sí. Para más de 10 años, de 2 a 6 jugadores. Todos. Y el tema de los autores, pues creo que son todos los mismos. Lucas Thatch. Lucas Thatch y Michael Palm, ¿vale? Efectivamente, todos. De Lea Fronlich. Fronlich y Lisa Lenz. Todos. En algún... No, en estos solo Lea. Ah, mira. Pues en estos también hay... Así que, ¿vale? Cubre un grupo bastante amplio de jugadores. Las partidas son de 45-90 minutitos. También aquí entramos ya en dar opinión, que es dependiendo con quién lo juegues o cómo lo juegues. Cuánto debate se cree. Exacto. Cuántas historias hay en la cabeza de cada uno. La esencia del juego es que se van a sacar montoncitos de cartas de situaciones de esta historia. La primera carta que se va a leer es la penúltima, que es donde ocurre el fallecimiento, asesinato, suicidio... Lo que sea. Donde el principal protagonista... Caput. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacer como tejedores del destino va a ser ir hacia atrás a localizaciones, que solo tenemos fecha y lugar, e intentar evitar que le ocurra eso a esa persona, personaje. O sea, no directamente el evitar justos y muertes, sino todas las cosas en su historia, en su vida, que hubiesen llevado a desencadenar eso. En cada una de las localizaciones que vayamos, vamos a leer, vamos a tomar una decisión, sacaremos la carta correspondiente a esa localización y a esa decisión, y nos van a dar puntos positivos, puntos negativos, o simplemente se va a quedar tal cual es lo que realmente ha ocurrido en la historia, ¿vale? Eso es. En base a eso, sacaremos una puntuación y veremos si somos buenos tejedores del destino y habremos evitado lo que le pasa al personaje o no, ¿vale? Efectivamente. ¿Qué hay que decir de esto? Opinión, vamos a intentar compararlo un poquito. ¿A ti qué te parece? Una cosa que diría antes es que... Bueno, se habla en general la opinión, porque si no, no sé hablar de ello. Y es que hay un pequeño cambio cuando acabamos esta trilogía y empezamos esa. Hay una pequeña mecánica nueva, que tampoco quiero hablar abiertamente porque es un poquito spoiler, pero que le da una vuelta de tuerca más a lo que ya me gustaba la primera trilogía. Tiene un pequeño añadido que hay que decir que se añade en estas, pero incluso entre estas, ese añadido es diferente, ¿vale? Efectivamente. Se añade un poquito como un extra. Ahora, modos de jugarlo, con quién jugarlo, qué nos ha parecido realmente, yo me lo paso muy bien. Disfruto muchísimo el juego. Y creo que cubre un espectro de jugadores muy amplio. Nosotros quizá como más jugones lo disfrutamos, pero con quien hemos jugado a esto es con nuestro amigo Johnny, que es menos jugón, pero casualmente es con la persona que jugamos a qué? A Time Stories. A Time Stories. Entonces, para compararlo con el Time Stories, es difícil compararlo porque hay bastante diferencia, hay diferencia de lejos. Yo creo que el resumen sería que es la esencia básica de los movimientos de Time Stories. Lo único que en Time Stories vas creando tu historia y aquí vas cambiando la historia. Creo que en esencia y en básico es el mismo estilo. Claro, realmente lo que vamos a hacer es un viaje en el tiempo, de normalmente en el Time Stories es un viaje completo a un sitio y en eso vas por localizaciones, aquí no, aquí vas haciendo viajes temporales a cada una de las localizaciones. No, el orden de juego lo marcas tú porque puedes ir primero más atrás, luego volver al presente, luego irte dos pasos para atrás o irte al inicio al inicio, ¿vale? Es verdad que no tenéis decisiones completas como puede haber en Time Stories. Tú tomas esa decisión y ya está, es una móvil, no puedes hacer nada más. Claro, y luego también de forma lejana se puede intuir un poco como quizás los Sherlock, en el sentido de que tienes que descubrir un... Sí, como los Sherlock, o sí, yo diría Sherlock Q porque tienes que saber qué es lo que ha ocurrido, ¿vale? Entonces, muy cogido con pinzas lo metería o lo colocaría entre esos dos juegos, ¿vale? Con grandes diferencias entre cada uno de los que hemos nombrado, ¿vale? Pero lo metería ahí. Entonces, es un juego que a nosotros nos ha funcionado realmente bien. Sí. Son juegos más tranquilos, más relajados. Lo pones en la mesa, puedes estar de charreta, puedes estar tomándote algo, un refrigerio, unas patatillas. Y sobre todo la esencia del juego es, pues un poco el charlar, ¿no? Y el divagar. Además, si no llegas a una conclusión o a un final bueno, simplemente las reglas te dicen que no sigas leyendo y que lo vuelvas a intentar pasado un tiempo. ¿Por qué? Porque al final vuelves a jugar este y no te acuerdas qué decisión tome. Da igual, lo vuelves a jugar, intentas cambiar la historia realmente, que ahora mismo vuelven a darte tras tras. Es más, estos de aquí seguramente tengamos que repetirlos porque no salió muy ayer la cosa. Sin embargo, estos sí han salido muy, muy bien. ¿Puede ser por el detallito ese que estamos comentando que añade un poquito? Puede ser. Pero vamos, básicamente la idea es que son rejugables en el sentido de si no lo consigues lo puedes rejugar. Y como siempre decimos, en este tipo de juegos, pasado 3, 4, 5 o 6 meses, lo podéis volver a jugar porque no lo vais a acordar ni de coña, ¿vale? Y luego tenéis la opción de ver jugar a la gente, que eso también es divertido. Así que el resumen básicamente es que para nosotros es un buen juego. No hay que irse muy lejos para recordaros que los nominamos como uno de los mejores cooperativos del año pasado. Eso es. O sea que ya os podéis hacer una idea de que realmente la experiencia de juego ha sido sumamente increíble. Sí. Ahora. A top 1. Top. Top. Yo en mi top 1 no tengo ningún tipo de juego. Yo tampoco. Saber prohibido. Te pone cosas muy tensas. Y es la historia más dura o complicada y creo que es básicamente por la temática. Esto no se spoile, pero Saber prohibido, ¿vale? Está basado un poquito en Lovecraft. Bueno, según lo abres y empiezas a ver localizaciones, Arkham, 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 pues... Así que top 1. O sea, Arkham, Massachusetts. Perdón. Top 1, Saber prohibido, sin ningún tipo de juego. O sea, me parece buenísimo. Al 1. Top 1. A ver. Venga. Yo, mi segundo creo que va más por la temática y por la ambientación. Se ha movido todo. Se ha movido todo. Que por el juego en sí, pero es que me gustó mucho, mucho, mucho. ¿Cuál? Este. A mí me pasa eso, pero tengo que decir que el que estoy colocando me pareció muy bueno también por lo que es la historia en sí. No es la típica historia... O sea, trata de unos temas más diferentes en relación a lo que es el personaje, no queremos hacer spoiler. Así que, si te parece... Sí, sí, yo estoy entre estos dos. Quizá este por la historia en sí y este por la ambientación. O sea, yo estos dos los tendría... Si tengo que elegir el juego sin matarlo, me quedo con este. Vale, entonces... Voy a ser coherente con lo que estoy diciendo. Me quedo con este. Vale. Y entonces tenemos Top 1, Saber Prohibido. Top 2, el de Sangre en el Callejón. Top 3, la de La Flor del Cerezo, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo con ello? Aquí yo voy a empezar y yo digo que aquí tengo serias dudas porque son dos historias que personalmente no me llaman muchísimo la atención, pero luego a la hora de jugarlo son interesantes, digamos, y que crean mucha duda. No es realmente lo que tienes que hacer porque creo que en los dos es muy claro lo que tienes que hacer, pero sí es complicado decidir cuál es la mejor... Si hay alguna mejor opción de lo que ya tienes. Así que yo, de entre estos dos, haría así. ¡Uh! Porque este, vuelvo a repetir, que ya hemos dicho varias veces en el vídeo, añade ese pequeñito añadido y detallito como es Saber Prohibido. Entonces, para mí sería así. Top 1, 2, 3, 4 y 5. Tú tienes dudas, ¿verdad? Yo tengo dudas entre esos dos. Pero porque esta historia también me... a ver qué es lo que ha pasado y esas pistitas que te dan... Ahí estoy. No sé, serían 4 y 4 y medio. Vale. Pero sí, más o menos. Nuestro top es este y creo que ahora mismo nuestro hype está por las nubes. Porque el siguiente que falta, vale, volvemos a repetir, salió una primera tirada del 1, 2 y 3, que era 1, 2 y 3. La segunda tirada fueron 4, 5 y falta el 6. Eso es. El 6 va a contrarreloj. Es de desactivar una bomba y no hay entre 45 y 90 minutos. No sé si son 5 minutos... Creo que 5, dijo José. Algo así y es, vas a tiro 8, tienes el tiempo que tienes y vas, pues obviamente a contrarreloj y me parece muy interesante. Que por cierto, si no habéis visto la entrevista con Garrido de Más que Oca, tarjetita por ahí arriba que nos visitó hace unas semanas. Así que básicamente estos juegos os los recomendamos más para tipo sobremesa, después del confinamiento, de todo esto que ha pasado, la típica quedada, no vais a quedar para jugar solamente, no vais a quedar para hablar solamente, así que creo que es una opción muy buena. ¿Vas a hacer un misto? Un misto, pues estar un poquito de charreta y con tu refrigerio, tus patatitas y jugando a algo, ¿vale? Sin tener que estar dejándote la cabeza jugando. Así que... Y además si nos vemos en un barcito, pues también se puede jugar, porque no necesita mucho despliegue. Bueno, las cartas... Estas son 13 cartas. Bueno, está bien. Un bar, con una buena mesa no está mal. Así que esta es nuestra opinión de Andú o Undo, nuestro top. Sí. Y creo que poco más tenemos que decir, ¿no? Opinión, top, pequeña ayuda de juego. Resenita. Resenita. Lo importante es que os dejamos las redes por aquí, que nos sigáis en todas y cada una de ellas. Vuelvele a repetir que se suscriban. Suscribiros al canal, que no cuesta nada darle un clic aquí abajo. O se suscriban, oye. O al final del vídeo. Y nada más. ¿Qué nos vemos? Que deje... No, no. Que dejen en comentarios si lo habéis probado, si no, vuestra opinión, cuál es el que más os ha gustado. Nos podéis dejar perfectamente vuestro top. Eso sí, si vais a comentar algo que pueda ser spoiler, pues como siempre, avisadlo ahí con la tarma de ayúsculas. Spoiler, varios gentes. Con el spoiler, un par de enter, que se vaya el comentario para abajo. Y quien no quiera leerlo, que no lo lea. Y ahora sí. Que nos vemos. En el próximo vídeo. De mi peldovia. Hasta luego. Adiós.